desde su palco Alfredo Domínguez Muro desde Gallona observando con los binoculares el panorama de la información deportiva de este fin de semana explosivo sobre todo en la liga MX y no solamente por que ya en este momento solamente queda un boleto disponible para la liguilla que es materialmente otro torneo que comenzará una vez que concluya la jornada de este fin de semana de este esta próxima jornada de fútbol a diecisiete no sino porque hay una demanda que se está estudiando por parte de la comisión disciplinaria de la federación mexicana del fútbol que está abriendo una investigación al dueño del Veracruz vamos que contra Fidel Curi ¿Cómo estás Alfredo? Te saludo con mucho gusto si quieres le entramos por ahí primero. Sí bueno pues Fidel Curi los está retando esa es la realidad Fidel Curi pone un tuit y le dice ataca al bar y al otro y luego ponen el siguiente y espero la multa o sea eso ya es pararte y burlarte ¿No? Ahora ¿Cuál es el juego de Fidel Curi? Pepe yo es una opinión personal. Sí. Un equipo que un equipo que estaría peleando el año que entra el descenso, el torneo que entra el descenso, que no le alcanzarían los puntos de los torneos porque le ha ido muy mal y ya tiene reunidos seguramente con algunos socios ciento veinte millones de pesos y tú dices bueno qué alma tan caritativa. No Pepe es que ciento veinte millones de pesos y aquí reuniría yo también al equipo en los Lobos Guap. Lobos Guap es Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. El equipo creo que tiene quince aficionados incluidos los que juegan y llenó el estadio ayer prácticamente con solo la gente de Cruz del Sur que por cierto les ganó cuatro a uno y ¿De dónde salen ciento veinte millones de pesos? ¿O por qué los pagas? Por permanecer en primera porque la diferencia de estar en segunda y en primera son diez son diez millones de dólares. Entonces reúnes tus ciento veinte millones de pesos mantienen la franquicia y fuimos a venderla o a moverla o a buscar socios. Ese es el tema por eso Fidel Curi se carcajea de los aficionados de Veracruz porque él realmente prefirió que el equipo perdiera todos estos partidos hizo todo lo posible baja de sueldo, cambio de entrenadores, retar a la federación, echarle la culpa a los árbitros, y es lo que está haciendo en este momento para que no haya forma que le digan mira mejor vete y hasta que le ayuden a conseguir al socio que le va a comprar pero a precio de primera división los ciento veinte millones de pesos que está invirtiendo. Son puras cuentas pero son business no negocios PP. Ese es el punto de Fidel Curi sin duda. Y el otro tema es los lobos WAP, de dónde se sostienen los lobos WAP que dicen que formaron un fideicomiso que salvaron la categoría con ciento veinte millones de pesos y que no meten gente al estadio ni en el partido contrapuelo a la semana anterior. Y y en este contra Cruz Azul es un estadio chiquito de doce mil quinientas personas o catorce mil en donde creo que se ven en catorce cervezas por partido y y sin afición donde estos son las dos cuestiones perversas y por cierto te aviso desde ahorita eh para los aficionados chivermanos y el Guadalajara que es el equipo que va a tener los porcentajes para descendir el año quinta no se preocupen habrá quien ponga ciento veinte millones de pesos para mantener la categoría. Ese es el tema perverso mi querido Pepe. Es el tema perverso eh es la noticia perversa detrás de la liga de la patada ahora ya en lo deportivo bueno estás viendo ya la tabla de posiciones de cómo va el campeonato hasta la jornada que terminó el día de ayer falta una jornada todavía en este momento hay hay siete equipos ya calificados lo de menos es que se muevan las posiciones un poquito hacia arriba un poquito hacia abajo pero ya hay siete calificados estamos hablando del del invencible León bueno invencible hasta el sábado cuando el Guadalajara le cobró ahí no sé si lo hizo León para ayudarles o Beto a saber está el León está el Tigres el los rayados de Monterrey el Cruz Azul el Pachuca el Necaxa y el América y ahorita está dentro eh Cholos de Tijuana sin embargo Puebla todavía al al Puebla todavía se le mueve la colita quisiera quisiera un milagro. Pepe a nadie le gusta perder pero hay derrotas oportunas y eso es lo que le ocurrió a León traían toda la cuestión mediática todos los reflectores a la ciudad ¿no? Eh de todos ellos las entrevistas posibles a los jugadores por aquellos doce o diez fechas once fechas doce fechas Pepe esa presión no la necesita León ahorita ahorita están concentrados en la liguilla van como superlíderes a nadie le gusta perder pero se había imagínate tú el otro escenario que León siguiera y mantuviera esta racha súmala con que le toque jugar contra el octavo que califique en la liguilla y que pierda el primer partido de vuelta y ahí pierde el invicto esa presión no la pelean a Chambriz tampoco se dejaron ganar eh eso es definitivo fue un partido en donde Tomás Boy que que bárbaro se este jugó a Guadalajara ganarle a León como si hubieran ganado el título o sea Tomás Boy que puedo adelantar desde ahorita no con la punta que no se queda a pesar de los cijares gana el equipo de Chivas con un penalti tirado a un estilo de ballet como de burla no fue el entrenador ya la han pulido lo multaba por tirar un penalti así pero bueno entró al final de cuentas y ahí pierde León y lo de Tigres empatando con Puebla pues al final de cuentas Tigres buscaba alcanzar a León y uno lo alcanzó ahí queda y desde luego Solos es el equipo incómodo ahora coincide que los dos equipos que pueden sumar puntos para calificar son los Puebla y se enfrentan entre ellos el equipo del Chelis el equipo de Solos este es un partido que va a definir los demás partidos como tú señalaste un momento y cierto es subir o bajar de posiciones que busca cruzación para mí ese es el partido ideal el partido trascendente contra Morelia este fin de semana en en México busca no bajar de los cuatro primeros porque los los tres primeros que son León Tigres y Rayados de Monterrey se comen la lumbra puños por cierto Rayados y Tigres mañana en la final de Conca Champions y sin duda es estamos dando la vista de la Ligia también va ganando Rayados uno a cero el partido es en el estadio de Rayados y ahí se juegan las como te decía la semana pasada será un título nobiliario porque no habrá mundial de cloro pero guardan boleto para dentro de doce años y esto es una cuestión particular también entre los dos equipos de la ciudad de Monterrey se divide la ciudad auténticamente de este estas dos aficiones súper apasionadas bueno y también está el tema del Chucky Lozano fuera el resto de la temporada del PCB allá en Holanda por una lesión está en duda si va a alinear con la selección mexicana o no tal parece que sí ¿No? Pepe yo creo que el PSV va a cuidar mucho a su gran baluarte porque hay que recordar que el Chucky Lozano y es es un cambio es una manera de cambio muy importante para el PSV la próxima temporada yo creo que lo van a cuidar y lo van a tener entre algodones esta temporada y probablemente si no viene a la selección hay que entender hay que entender que que se juega mucho el Chucky un golpe en la rodilla no requiere intervención pero la recuperación tendrá que ser ojalá le den el tiempo y seguramente ahí ahí tiene mano el equipo no la selección pues cerramos con la fórmula uno que te parece Mercedes Benz nuevamente le aplica la torcedora a Ferrari y hace nuevamente por cuarta vez un doblete el uno dos. El uno dos Pepe pero otra vez te vuelvo a decir lo mismo Ferrari es un caos los errores de Ferrari es como comprarse una pistola y dispararse en el pie primero Charles Leclerc dominó el fin de semana este piloto jovencito vive en Mónaco porque ahí nació hoy no por cuestión de respetos aunque también seguramente pero Charles Leclerc dominó el fin de semana y en una vuelta innecesaria en la calificación se estrella contra un muro en el que se había estrellado el otro equipo de Willis uno se estrelló contra la coladera que estaba mal tapada y el otro se estrella en un muro en una vuelta de noventa grados. Leclerc le ofrece una disculpa al equipo y califica muy atrás. Ya lo que haga Leclerc ahí se puso en ese disparo y el otro estamos dándonos cuenta que Sebastián Betel no alcanzó a su compañero de equipo Charles Leclerc ahora sí ni así la presión y en el caso del equipo de Red Bull no pasó lo mismo porque Gasly este joven extraordinario que también dominó la otra parte de los entrenamientos lo llaman al pesaje ya sabes que eso lo hacen como por lotería y no hace caso y tiene que arrancar al final. ¿Quiénes son los que capitalizan esto? Los Mercedes. En una carrera en donde iba iba a haber muchos accidentes y que la premio en la junta que hay de pilotos les dijeron tranquilos no se rompan la cara en las primeras vueltas y así ocurrió por eso se volvió hasta aburridona. Bueno ahí Evantieri Botas mantiene la primera posición de arrancada y porque Hamilton no le fue a pelear y los Mercedes están tomando ventaja de los errores de sus rivales. Aquí sí destacaría yo Pepe un gran premio muy bien corrido muy bien disputado tanto en la calificación como manteniendo el equipo hasta el límite de lo que pudo y colocarse en el top ten en esta competencia. Sí porque terminó en sexto lugar hizo un buen trabajo había arrancado en quinto lugar terminó en sexto lugar y con el carro que tiene pues es un gran esfuerzo y eso hay que reconocérselo sin embargo está fuera de es como otra categoría ¿No? Es la categoría de los seis primeros son Red Bulls, Ferrari, Mercedes y los demás. Pero la categoría de los demás ya se amplió porque ya entró en Evantieri a esa categoría. Ya entraron también los toro rosos a esa categoría. No son solamente dos escuderías. Aquí hay ocho pilotos que se rompen la cara realmente en cada gran premio. Ahí está la disputa de los puntos y de los dólares que son que cada punto cuenta muchísimo a la hora de que suene la registradora. Así que una gran competencia. Lances todo el compañero de Checo Pérez que tiene otra ventaja. Su papá es el dueño del equipo. También se metió en los puntos. Muy bien, gracias Alfredo, gracias por tu reporte desde Gallola, en el en el palco, desde luego. Escuchando los binoculares para la próxima. Ojalá que el miércoles, ¿Sí? Aniversario Ayrton Senna. El cumple ya son que veinticinco, ¿No? Veinticinco años de fallecido. Cinco años. Primero de mayo. Lo recordaremos si te parece el próximo miércoles. Por supuesto, Pepe, por supuesto. Y un abrazo, ¿Eh? Fuerte abrazo para ti también, gracias. Alfredo Domínguez Muro desde la gallola deportiva. Gracias.